Durante su visita a Valledupar, el director general de la Aeronáutica Civil destacó el trabajo que vienen realizando las autoridades de salud en el Cesar frente al alistamiento de los protocolos para la reactivación del aeropuerto Alfonso López Pumarejo. Para el gobernador del Cesar encargado, Wilson Solano Gracia, es importante que se reactiven las operaciones aéreas en la capital del departamento, pero que sea en forma segura. Así lo expresó durante la visita que hizo el director general de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, a las instalaciones del aeropuerto Alfonso López Pumarejo, con el fin de revisar los protocolos de bioseguridad para el inicio de la operación de carga y comercial. La ciudadanía lo está pidiendo, las empresas ubicadas en el departamento del Cesar lo están pidiendo, pero aquí hay, yo considero que lo más importante es que se abra, pero de una forma segura y es el objeto de la visita a la Aeronáutica Civil y aquí estamos como autoridades, tanto del departamento y el municipio, velando junto a la Aeronáutica Civil porque todos los protocolos estén dados para reactivar la operación nuevamente. El director de la Aeronáutica Civil destacó el acompañamiento de las autoridades de salud en el departamento y el compromiso del gobernador para que se garanticen los protocolos y de esta forma se puedan reactivar los vuelos nacionales lo antes posible. Por la información anticipada que recibimos, la expectativa es muy positiva, sabemos que el aeropuerto se ha venido preparando adecuadamente, adicionalmente el acompañamiento de las autoridades municipales de salud, el señor alcalde y las autoridades departamentales ha sido fundamental, tanto el señor gobernador como el señor alcalde expresaron el compromiso que tienen las autoridades en que se cumplan los protocolos y se dé inicio de esta manera a la operación aérea nacional lo antes posible. De acuerdo con lo establecido y tras la evaluación hecha por la Aeronáutica Civil al trabajo de las autoridades de salud del Cesar, el aeropuerto de la capital cesarense entraría en operaciones el próximo 1 de octubre.